Canta, tan cierto que cuando le habla él me puede oír, Jesús está aquí. Tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le habla él me puede oír. Su espíritu está aquí, se siente su presencia entre nosotros, es que nos alimenta y santifica hoy, se siente su espíritu de amor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como la mañana se levanta,